Si te digo que haciendo todo lo que les voy a enseñar en este video, vamos a pasar de tener un uso de progresador de 80% o 100% y unos 60 FPS con tirones, a unos refrescantes y excelentes 60% a 80% de uso de progresador con unos 80 a 90 FPS. La verdad, es muy fácil. Si quieres ver lo que tenemos que hacer, toma tu asiento, coge la computadora y sigue los siguientes pasos. Pero oye, antes de pensar, me gustaría decirte que te suscribas a mi canal y me regales un fuerte like. Ya que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Y así me apoyarías a traer más contenido de este estilo, claro, sobre el mundo de la PC Gamer. Siendo así, empezamos. Vamos a empezar con el paso más importante para poder disminuir las cargas a la CPU. Ya que vamos a desactivar unos procesos de segundo plano que no se pueden desactivar de forma normal. O sea, desde administrador de tarea y finalizar tarea. Esto se tiene que realizar desde el mismo fondo de Windows. Y así, vamos a disminuir las cargas del mismo procesador para que el porcentaje de uso sea menor. Esto es lo primordial. Entonces, por favor, presten atención y sigan los pasos. Buscamos aquí en el buscador, si buscando en el buscador, servicio. Y le damos aquí, vamos hasta el final. Y donde dice Windows Chairs, le damos a clic derecho en propiedades, en automático y en deshabilitado. Aplicar y aceptar. Y de segundo y último, vamos aquí en Sysmine. Clic derecho, propiedades, en tipo de inicio, automático. Le ponemos a deshabilitar, aplicar y aceptar. Vamos a continuar con unas configuraciones secundarias. Esto no significa que no sean importantes o simplemente lo estoy colocando por colocar. Esto nos va a ayudar a poder eliminar memoria caché o memoria basura y poder optimizar más el Windows. Así, borrando cualquier información no necesaria de nuestro computador. Primero, nos da ventaja de poder tener más almacenamiento porque se está borrando la basura. Y segundo, se vuelve todo más ligero por el simple hecho de que no se está cargando basura. Siendo así, continuemos. Vale, los siguientes pasos principalmente los saqué de este canal. Igualmente, se los voy a dejar en la descripción, pero yo voy a realizar un resumen muy rápido de todo lo que comenta él en 13 minutos. Pero si quieres algo más detallado, puede ir a su canal sin ningún problema. En mi caso, lo mío será un resumen lo más rápido posible para no alargar el video. Siendo así, continuemos. Bueno, vamos a realizar los siguientes pasos. Simplemente vamos a buscar en nuestro buscador la barra ejecutar. Ejecutar. Y aquí lo vamos a encontrar. Bueno, o más fácil. Podemos escribir Windows más R. Y listo, aquí nos aparecerá. Escribimos la siguiente palabra, temp, o mejor dicho, comando. Aceptamos. E igualmente, estos comandos los voy a dejar en la descripción para que simplemente copien y peguen y no tenga que transcribir cada letra. Y se les sea más fácil. Y nos va a mandar a estos documentos. Estos los vamos a seleccionar y los vamos a eliminar. Les damos los permisos y las autorizaciones. Y no se preocupen. Si de pronto hay algunos archivos que no se dejan eliminar, es porque tu computador los necesita. Y por eso es que no se dejan eliminar. Siendo así, no te preocupes por esos mismos. Después, otra vez, Windows más R, o la palabra ejecutar. Vamos a buscar prácticamente lo mismo. Buscamos porcentaje, temp, porcentaje. Y buscamos en aceptar. Aquí vamos a encontrar más archivos basura. Aquí vamos a seleccionar todo otra vez. Y le damos en suprimir. Y le damos a continuar. Le damos todos los permisos. Y bueno, seleccionamos en hacer caso a lo que nosotros vamos a decir. Y le damos a omitir. Como les comenté, también habrá archivos basura que se van a quedar. Que si ustedes lo pueden volver a eliminar, no va a dejarse. Ya que estos archivos los necesita tu computador. Lo demás, si son archivos basura, no necesarios. Bueno, repetimos. Windows R, o la palabra ejecutar en el buscador. Y vamos a buscar la siguiente palabra. Prefetch. Le damos en aceptar. Continuar. Y más archivos basura. Aquí, como lo mismo que dije antes. Seleccionamos todos. Y le damos a suprimir o eliminar. Esperamos. Y listo. Omitir. En este caso, vemos que tenemos un archivo importante para nuestro computador. Pero eliminamos todo lo demás. Cerramos. E igualmente, estos comandos los voy a dejar en la descripción. Para que simplemente copien y peguen. Y no tengan que transcribir cada letra. Y se les sea más fácil. Bueno, realizamos lo mismo. Windows R. Buscamos la siguiente palabra o siguiente comando. Event VW R. Y le damos en aceptar. Todos los comandos van a estar en la descripción. Para que les sea más fácil buscar, copiar y pegar estos comandos. Para que no tengan que transcribir. Nos vamos en registros de Windows. Y nos van a salir los siguientes comandos. Las siguientes pestañas. Aplicación, seguridad, instalación, sistemas y eventos. Bueno, estos prácticamente son los mismos que los demás. Estos son archivos basura. Nosotros vamos a seleccionar nuestros íconos. Le damos clic derecho. Le damos en vaciar registro. Le damos en borrar. No guardar y borrar. Porque prácticamente hace lo mismo. O sea, vas a guardar todo esto. O sea, sigue siendo basura. Le damos en borrar directamente. Bien. Se eliminó. Seguridad. Vaciar registros. Borrar. Instalación. Vaciar registros. Borrar. Sistemas. Vaciar registros. Borrar. Eventos. Bueno, en este caso no tengo ninguno. Entonces se queda así sin nomás. Y repito. Si de pronto te queda algún evento por acá. No te preocupes. Tu computador lo necesita. Y por ende no lo borra. Vale. Esto será todo por hoy. Con estas configuraciones. Vas a tener muy buenos resultados. Hay que tener en cuenta. Todo esto puede variar. No vas a tener la misma carga de CPU como yo. O la misma cantidad de FPS. Todo eso depende de la configuración de tu PC. El hardware. En mi caso. No estoy utilizando ninguna PC de gama alta. Todo lo contrario. Una PC de gama baja. Un i5 de hace 6 años el que estoy utilizando. Además de una GT 1030. Y 8 GB de RAM. En otras palabras. Nada fuera de lo común. Siendo así. Gracias por estar por aquí. Y si quieres una segunda parte. Por favor regálame un fuerte like. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y suscríbete. Para que no te pierdas esta segunda parte. Siendo así. Ya me puedo despedir.